Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega conmigo Juguetes para niños y bienvenidos a un nuevo video de Plastilina Inteligente. Vamos a hacer un video de comparación en Plastilina Inteligente de Crazy Errands and Thinking Puri. Ya saben que nos encantan, hemos hecho un montón de demos y hemos jugado muchísimo con Plastilina Inteligente Crazy Errands and Thinking Puri y la vamos a comparar con Inteligente Knete, que es Plastilina Inteligente también, por supuesto. Ahí pueden ver que la lata, el envase está bastante maltratado porque hemos jugado muchísimo con esta Plastilina, nos fascina. Y aquí tenemos otro tipo de Plastilina Inteligente, esta se llama Magnetish. Vamos a empezar a probar. Empezamos con Crazy Errands and Thinking Puri, como ya saben. Ahora vamos con Inteligente Knete. Vamos a tratar de ver cuál es la mejor o por lo menos yo voy a intentar decidir cuál es mi favorita y por supuesto me encantaría que ustedes me contaran luego en los comentarios cuál de las cuatro es su favorita. ¡Gracias! 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 Este color no me fascina. Aquí tenemos la Plastilina Ferromagnética con un imán en la parte de adentro. Ahí está. El azul también tiene un imán. Y este de aquí tiene un imán gigante. Por lo menos mucho más grande que el del Plastilina Inteligente, fíjense. ¡Gracias! 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 Yo diría que la consistencia es bastante parecida entre estas. Los colores, por supuesto, varían muchísimo. Por lo menos este color y este son parecidos, pero este es bastante distinto. El de Inteligente Kenete. Y por último tenemos la de color dorado de Magnetish. Es mucho más pequeño o incluye menos cantidad que el resto. Este imán de aquí lo vuelve a funcionar bastante bien. Pero necesitamos, siempre lo hemos hecho así en los demos de estas plastilinas. Necesitamos quitar una buena porción de la plastilina para que el imán tenga suficiente fuerza para atraerla. No funciona muy bien, no tiene suficiente fuerza el imán o tal vez la plastilina no tiene suficiente fuerza. Este metal. Les he dicho que pienso y que probablemente estas plastilinas funcionan de la siguiente manera. Se les coloca a una plastilina común y corriente, a una plastilina inteligente común y corriente. Un tipo de metal en forma de polvo, metal polverizado. Probablemente hierro. Y por eso es que el imán puede atraer a la plastilina. Un tipo de metal en forma de polvo, metal polvo, metal polvo, metal polvo, metal polvo, metal polvo. Un tipo de metal en forma de polvo, metal polvo, metal polvo, metal polvo, metal polvo, metal polvo. Un tipo de metal polvo, metal polvo, metal polvo. Un tipo de metal polvo, metal polvo, metal polvo, metal polvo, metal polvo. Y vamos ahora a ver esta de aquí. Un tipo de metal polvo. Un tipo de metal, una acá. Un tipo de metal y unos足os cercanos. Un tipo de metal polvo. Un tipo de metal, otro lado. Un tipo de metal, otro lado. La aquí cómo tal eso, no, no, ni las sentbirdas miamienge. Aquí hay un secreto interesante. Aquí hay un secreto interesante. Extraño que con el imán más pequeño Haya funcionado mejor que con este Pensaríamos que con el imán más grande Hay más fuerza y atracción Pero no es así Ahora vamos con Crazy Aaron Super magnética Guau Genial Vamos a ver con esto de aquí No, funciona mejor con estos imanes pequeñitos De presilina inteligente Creo que esta de aquí es la que más me gusta En cuanto a consistencia Aunque con la inteligente Podemos hacer más trucos Esta de aquí, la azul Es una de mis favoritas Desde que la vi Me encantó este tono de azul Y me encantó lo de que fuese ferromagnética Esta es la de color dorado Ahí está Ok, aquí tengo Las cuatro plastilinas Que comparamos el día de hoy Una de Crazy Aaron Thinking Puri Una de Magnetish Y 12 de Inteligente Kenete Espero que les haya gustado mucho este video Esta comparación Denle un like al video Si les gustó Dejen un comentario lindo En la parte de abajo En el resto de nuestros videos Y no olviden suscribirse A Juega Conmigo Hasta la próxima Hasta la próxima